El incidente por violencia doméstica en el que se vio involucrado el lanzador mexicano, Roberto Osuna, fue una de las historias más polémicas de la temporada 2018 en la MLB. Hecho que propiciara su suspensión cuando formaba parte de Toronto Blue Jays, caso que siguiera abierto hasta su traspaso con los Houston Astros, actuales campeones de la Serie Mundial. Es por ello que tras tres meses de aquel conflicto, el mexicano decidió hablar por primera vez de forma pública. Todos me juzgan sin saber bien lo que pasó y si bien la gente es libre de pensar lo que quiera, me juzgan por cosas que no saben cómo fueron. Si soy culpable, digan lo que quieran. Pero es el caso, confesó Osuna. Asimismo, rechazó los insultos que ha recibido e incluso algunos dirigidos a su madre, durante las visitas de los Astros a los Oatland Athletics y a los Seattle Mariners. Puedes decir lo que quieres para mí, nada de lo que dices me hará daño porque sé lo que sucedió. Pero no hables de mi madre. Podría perder la cabeza algún día si tratas de decirle algo a mi madre. Ella no tiene nada que ver con esto, agregó. Más noticias en MSN. Los escándalos más sonados del deporte. Galería de AS México. ¡Gracias por ver el video!